AQUÍ VAMOS, AQUÍ VAMOS, DONDE LOS CHICOS DE... EL RECODO PORQUE YA ESTÁN RECOGIENDO, YO VEO QUE USTEDES YA ESTÁN RECOGIENDO, ¿QUÉ PASO POR ACÁ? HOLA PONCHO. MUCHO GUSTO VERTE, SALVAROS AMIGOS DE GORDA FLACA, MUY ARADECIDOS CON USTEDES. TE AGARRE COMIENDO. SÍ, UN POQUITO DE GALLETA. OIGA. DÍGAME. PERDIERON EL GRAMIÓN. BUENO, MIRA, A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA BANDA RECODO DE DON CRIZ ARAGAN, HEMOS APRENDIDO QUE EN MUCHAS OCASIONES SE GANA Y EN OTRAS OCASIONES NO SE GANA. HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ESTAR NOMINADOS EN MUCHAS OCASIONES TAMBIÉN, Y EN MUCHAS TAMBIÉN HEMOS GANADO. ¿CUÁN ES EL TRUCO DE LA BOTA? ¿CUÁN ES EL TRUCO DE LA BOTA? ES QUE HAY VARIOS QUE SOMOS DE CANÍA FLAQUITA, PUE. NOS REFERIMOS A LA PANTORRILLA. ESTE YO YA LO REGLE, YA LO RECORTE, PERO ESTABA DEMASIADO GRANDE PORQUE YO SOY DE PIERN MUY DELGADA. AHÍ ESTÁ. LA CINTA, PORQUE SI NO SE TE SALE LA BOTA. NO, SE VE MUY FEO PORQUE ESTÁ MUY PEGADITO EL PANTALÓN. MÁS PORQUE NO SE VECE QUE SÍ. LLEGA NO GRAMES. Y ENTONCES AQUÍ CON QUÉ ESTÁN CELEBRANDO? CON AGUITA. VAMOS A VER QUÉ ES POR ALLÍ. NO, NO QUEDA NADA. NOSOTROS ESTÁBAMOS EN EL ENSARDIO DESDE LAS 10 A LA BALLANA. PARA QUE NO MANDARON CHAMPAÑA. PERO ME REGALARON TAMBIÉN COSAS PARA PELOS. PERO ME REGALARON TAMBIÉN COSAS PARA PELOS. PERFUME DE HEMBRA. PERFUME DE HEMBRA. PERO ESTÁ BIEN. PERFUME DE HEMBRA. LA GUAYABERA QUE REPRESENTA. CUBA. CUBA ESTÁ SECUESTRADA. ESTO TAMBIÉN REPRESENTA ESO. ESTO REPRESENTA LA SOBA QUE COMEMOS LOS CUBANOS EN CUBA. COMO CUBANOS EN CUBA. PUEDE HABÍA QUE NO COMEN SOBA CON ESTA DICADURA. Y A MIEN LA SOBA QUE SE AMARRAN LOS BALCO. MUCHAS SOBA. SÍ, EN CUBA HAN DICHO QUE SE LLAMA COMEMOS SOA, ES CUANDO ESTÁ PASANDO DIFÍCIL Y CON MUCHOS PROBLEMAS. MUCHOS DE VERDAD FELICIDADES NUEVAMENTE, NO GANAMOS UN GRAMMY, NO GANAMOS UN GRAMMY, NO GANAMOS UN GRAMMY. QUÉ NOCHE DE VERDAD TANIA Y QUÉ MOMENTO CUBA ESTÁ SECUESTRADA, ESTA FRASE LA DIJO YO TÚ EL DESDE EL LUNES RAULY CUANDO SE ESPERABA MANIFESTACIONES INMENSAS EN CUBA Y LA ISLA ESTABA MILITARIZADA, O SEA LA GENTE NO PODÍA HACER NADA PORQUE HABÍA TANTO MOVIMIENTO MILITAR QUE TODO ESTO, ESTOY SEGURA QUE SE VA A HACER PERO NO FUE NOVIEMBRE 15.